El amor significa perder, perderlo todo en ocasiones, con un hola. ¿Eso crees? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Tío, no sé. No sé cómo va todo. Ni tampoco sé a dónde van las cosas. Me da que alguien aquí se ha estado comiendo la cabeza otra vez. Pronto nos toca entregar el proyecto. No corras, no corras. No hemos progresado nada, si te digo la verdad. Podréis hacerlo siempre que queráis. De hecho, los asuntos sin resolver pueden destruirte. Si tú lo dices... Lo digo. Hola, ¿por dónde andas? Me tienes preocupada. Anoche te vi fatal y no pudimos hablar. Voy donde estés. Olvida el trabajo. Voy donde tú me digas. Claro, ya voy. Hola, querida. ¿Qué tal? Bien. Voy a tomar el aire y a quedar con un amigo, de paso. ¿Tú qué tal estás? ¿Cómo va todo? Si preguntas por mi relación con Omer, no hay novedad. No, no preguntaba por eso. No tendría derecho. Espera, quiero enseñarte algo. ¿Qué? Vaya, qué bonito. De hecho, conozco el sitio. ¿Lo has hecho tú? Lo pintó con Is. Juntos. Lo dibujaron juntos. Vaya, qué mal. Ay, ¿qué estoy haciendo? Tú eres el que tienes que hablar y yo escuchar. Venga, cuenta. ¿Que cuente qué? ¿Qué pasó anoche entre Yasemin y tú? Pues que me dijo cosas muy feas. Yo también tengo alma de foco. ¿Te trato como si no tuvieras? Yo soy. De los que cree que en el amor todo vale, ya me conoces. Me olvido de mi orgullo. Me parece una tontería. No sirve para nada. Pero si ves un coche corriendo a 200 kilómetros por hora, te das cuenta de que puede alcanzar esa velocidad cuando quiera. ¿Puede volver a tratarte así? Exacto, a eso me refiero. Cierto, Iso, pero no puedes estar ni pensar así. No puedes ser tan estricto y no cambiar tus principios nunca. En el amor hay que ceder a veces. ¿Más aún? Si es necesario. Bueno, lo pensaré. ¿Te ha cabreado en serio lo del murral? Pues sí. Claro que me enfado. Estoy furiosa. Me toca las narices. Pues se me ha ocurrido una idea. ¿Qué? ¿Qué idea? Una algo inmoral. Ay, como las que tengo últimamente. Tú tranquilo, cuenta, aunque sea susurrando. Vale, mira. Podríamos... Ay, ¿me ayudas a ponerme el collar? Vale, te ayudo. Muy bien. ¿Te importa recogerte el pelo? Ah. Ya está. Estás preciosa. Espera. Muchas gracias. De nada. ¿Qué querías? ¿Eh? Ah, ya lo sé. ¿Qué? ¿Cómo hacer que nuestros amigos trabajen juntos? Lo hemos intentado todo. Ya, pero no esto. Vaya, vaya. Mi plan no salió del todo bien, pero... Puede que el mío sí. Bien. ¿Las zapatillas, hizo? Sí, ya voy. Genial. Oh, son los recién casados. ¿Qué ha pasado? Oh, qué vida más bonita llevas. Nos has olvidado. Pero tú tranquila, sigue a lo tuyo. Pero, ¿qué, qué, qué, qué dices? ¿No sabes que Defo tiene mucho trabajo? Claro que no lo sé. Ahora la señorita se cree importante. Nihan, cuidado con lo que dices. Vaya, vaya. ¿Y si no lo tengo? Pues que te obligaré a tenerlo. ¿Quieres que te obligue? Te obligo y verás. ¿En serio? Sí, en serio. Vení, ya verás. No, veis, dejáos de tonterías. Es increíble. Siéntate. ¿En serio qué os pasa a los dos? Bueno, ¿y esas caras tan largas que tenéis? ¿Por qué estáis tristes y de mala uva, enfadados con la vida? Bueno, la vida es dura, Iso. Estar casados es complicado. Nos hemos deprimido. Es que nos aburrimos mucho. ¿Tan pronto? Ay, mi niña, ya sabes que yo te quiero mucho. Todo esto es porque os he dejado de lado. Lo siento. No, que va. Es por mi mala uva. ¿Sabes qué te echo de menos? Vamos a tener una charla de chicas y a cotillear. Hay mucho que no sé. Desde la boda no tenemos vida social. Ay, mi princesa. Ay, qué triste está mucho, mucho, mi preciosa. Ay, mi niña pequeña, vida mía. Me han puesto triste. Ay, ¿en serio? ¿Quién ha sido el malo? Mi cielito. ¿Quién le ha hecho daño a mi niña? Ay, bueno, para allá, basta. Qué grima me dan. Mi flor, mi niña, mi amor. Mi cielo. Mi princesa, mi niña, vida mía. Mi hermana, un beso. Claro, un beso. Dámelo, dámelo. Ay, mi amor. Uy, corazón. Ay, qué bonita eres. Tesoro, mi niñita, mi amor, lo que te quiero yo. Ya está, corazón, mi amor. Increíble, increíble. Ay, Coray, la vida es maravillosa. Ya he completado el primer nivel. Estoy que me muero de felicidad. Hoy nos hemos echado siesta. No te duermas en la harina. Ay, es que no lo puedo controlar, Coraycito. Por fin merece la pena vivir. Yo me merecí algo bueno. Niña, qué pastelosa eres. Calla ya. Una cosa, por cierto. Querida, escucha. Ahora que hemos resuelto lo de Sud, ¿qué haremos con Defne y Omar? De eso quería hablarte. Les toca a ellos. Estoy preparando todo para esa noche maravillosa que pasarán juntos. Ya casi está. Avanzamos en ambos frentes, Nero. Pronto obtendremos la victoria. Prontito la conseguiremos. Una cosita. ¿Ha visto Sud ya al chico? ¿No me lo has enseñado todavía? Querida, tengo que conocerlo pronto. Sabré bien cómo es por sus ojos. Te lo presentaré, amor. Claro que sí. Preséntamelo rápido, querida. Hello. ¡Ay! Ay, Sud, no estábamos hablando de ti, cielo. Vale, Coray. Te lo prometo, niña. Muy bien, Coray. Querida, has empezado a salir con alguien y se te nota en la cara. A nosotros nos da igual. Ay, cariño, eres joven y preciosa. Claro que conocerías a alguien y saldrías con él. No ocultamos nada. No preguntes. Coray, querido, ¿qué dices? Calla, cielito, anda. ¿A dónde vas, amor? Fuera. He quedado con un amigo. Ay, ¿con quién, niña? ¿Hay alguien nuevo en tu vida? Más o menos. Me voy ya. Bye. Ay, creo que se refiere a Imen. Niña, ha pasado. Están juntos. Ay, quiero vomitar de lo contenta que estoy. Ay, calla, que vomito yo también. Señor, gracias por bendecirnos con tanta alegría. Niña, tiñete el pelo ya. ¿Se te notan las raíces? Qué horror. Ay, calla, calla, qué feliz estoy. Sí, vamos, nuestro momento. Sude, ¿a dónde vas? Fuera. He quedado con un amigo. ¿Y a qué hora vuelves? Puede que nunca. Sude, vamos a hablar. Venga. Sude, hija, intento entenderte de verdad. No lo intentes conmigo. No intentes entenderme. Entiende, Homer. Los dos os entendéis muy bien. Se nota. No te molestes conmigo. No digas tonterías. Si hablamos, podremos solucionarlo. Pero si seguimos así, vamos a seguir así. No hay nada de qué hablar, papá. Ve a hablar con Homer. Él siempre lleva la razón y se le da mejor todo. Estaréis mejor cuando me vaya. ¿Cuándo te vayas? ¿Y dónde piensas ir? ¿Qué vida vas a llevar con lo que ganas de Shaggy? ¿Cómo te ves? ¿Crees que tendrás una tan buena como esta? A lo mejor me voy con el abuelo. ¿Por qué no? ¿No me ves capaz? Deberíais haberlo visto. Las olimpiadas del arroz. Vale, pero mala rival has elegido para esto. ¿Quién puede con la sultana Turcán? Exacto, nadie puede. Además, el jurado no me echó una mano, ¿verdad? Ay, pero ¿qué dices, cariñito? El arroz que tú haces es mucho mejor. No se puede comparar. Seguro que sí. Le dijo a mi abuela lo mismo, te lo aseguro. Seguro que sí. Oye, ¿y esa bolsa? ¿De dónde venís? Bueno. Hemos hecho algo malo, Dios nos perdone. Una travesura, qué malos somos, qué malos. En fin, querida, lo hecho, hecho está. Ya no hay remedio. ¿Qué? ¿Qué pasa? Venga ya, contadlo, venga. ¿Qué pasa? Un segundo. Sí, señorita Yasemin. ¿Ahora? No, vale, vale, ya voy, ya voy. Y lo del coche, lo sé. Vale. Me tengo que ir, Yasemin dice que hay trabajo. ¿A esta hora? No puedo decirle que no porque no he trabajado en todo el día. Y Omer y yo no adelantamos nada. No adelantamos nada en ningún aspecto. Deja ya de hablar de Omer. Tu jefa te espera. Tira, venga. Tienes razón. Y yo aquí hablando de él. Me largo. Adiós. Sinan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan raro? ¿Qué ocurre? Nada. Siéntate un rato. Pasa y te pongo algo de beber. Tú relájate. Estoy relajado. Sí que lo estás. Lo malo es que lo estás demasiado. Sinan, ¿qué estás tramando? Dime la verdad. Tengo buenas intenciones. ¿Qué dices? Ahora verás. Espera. Madre mía. Bienvenidas. Gracias. Vamos, Defne. Sí. Adelante, Defne. Muy bien. No te vamos a quedar de pie. No. Estaba aquí. ¿Qué pasa? Ahí sinan. Un segundo. Habrá ido a la cocina o no sé, a lo mejor está... ¿Qué ocurre? No pasa nada. No se lo has dicho, ¿no? Vas a estropear el plan. No se lo he dicho. Ven conmigo a ver una cosa. Tú espera aquí. No me dejéis sola. No puede ser. Defne. Buenas noches, Homer. Buenas noches. Aquí está. No te enfades, por favor. ¿Pero qué es esto? ¿Qué somos, niños? No te enfades. Sí, sois como niños. No rechistéis. Y tú deja esa sonrisilla. ¿Qué trama es? ¿Que trabajemos aquí? Sí. Como no hay forma de que trabajéis, lo haréis aquí. Exacto. Yasemin, nos vamos. No, ¿a dónde? Vosotros no os mováis. Sí, Defne. Te quedas a trabajar con Homer. Exacto. No os iréis hasta que diseñéis algo bueno. Os encerraré y no podréis salir. Anda ya, no podéis. Sí que podemos. Venga, Sinan, vamos. A trabajar. Genial. Y a la hora, ¿qué te digo? Vale. ¿Qué pasa, niña? Ay, Cora. Ya está todo listo. Los dejaré encerrados en la oficina mañana por la noche. Ya está. Ay, la operación Nero está a punto de arrancar. Ay, les he preparado un ambiente romántico al que no podrán resistirse. Esta vez será la definitiva. Oh, oh, pues claro que sí. Tienes que ir pensando en el regalo de la boda. Solo tengo el 2% de la empresa. No puedo hacer regalos. Ay, Cora, ay, qué feliz estoy. Ay, yo también, querida. Ay, qué feliz, 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 feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué celebráis? Ay, ¿qué era? Ya lo sé. Celebramos el nuevo plan. ¿Eso qué significa? Querido, que han sacado un maquillaje. Ay, no te incumbe, Nesmi. Queríamos comprarlo y lo estamos celebrando. ¿Pero qué tenéis que ver? ¿Por qué lo celebráis aquí? ¿Y dónde lo celebramos, señor Nesmi? ¿Fuera? ¿Donde la gente pueda insultarnos? ¿Quieres que murmuren a nuestras espaldas? Tendría que cogerlos y arrancarles el pelo. E iremos a la cárcel. ¿Quieres que eso pase, Nesmi? ¿Quieres que nos pudramos en una celda? Y escondamos nuestras caras a los periodistas. ¡Ya basta! Ay. Oh, pero ¿por qué nos gritas, Nesmi? Sí, ¿por qué nos grita? ¿Quiere que acabemos sordos? ¿Quieres que acabemos ingresados, Nesmi? Sí, quiere que nuestros amigos y familiares se rían cuando nos visiten. ¿Y quieres que nos pillen los periodistas y nos hagan fotos escapando por la escalera de incendios, Nesmi? ¿Qué pasa aquí? ¿Os estáis quedando conmigo o qué? No. Ay, no. Ay, no. Pues, haced lo que queráis. ¡Me voy! ¿Vale? Vale. ¡Ah! Ok. Ok. ¡Ya vale! ¡De volvéis, pajareta me largo! Coray, lo hemos engañado. Sí, querida. Nos han bendecido por nuestras buenas acciones. Hice una obra de caridad con Eymel. Ay, sí, querida. Te diré una cosa, reina. Al señor Nesmi le ha dado una crisis nerviosa. Está chiflado, niña. ¡Calla! Esa empresa le está chupando la vida. Ay, niña, la masa. Y va a echarle ajo. Ay, qué hombre tienes, qué hombre. ¡Calla, date prisa! ¿Tiene mucho ajo? Navegaremos recorriendo el Egeo. Podemos ir a las Islas Griegas y hasta Italia. ¿Losotros solos? Los dos solos. ¿Empezamos ya? Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? No, porque iba a estarlo. No sé, no conoces esta casa y... ¿Estamos solos? Me tendrá que ver eso. Venga, vamos a empezar. Vale. Se me ha ocurrido algo, a ver qué te parece. Creo que el tacón debería ser más alto. Mucho más. Vale, mucho más. Sí, pero ¿cuánto más? Más atrevido. Más. Estamos creando algo nuevo. ¿Qué pasa? a mí. Empecemos por aquí. ¿Por qué te centras en ese lado? Porque debería quedar así. Es como lo veo yo. Deberíamos probar. Pues prueba y lo vemos. Espera, mira. Mejor así. ¿Así te gusta? Vale, como tú quieras. Creo que... Perfecto. Ahora sigo por aquí. Así y así. Me gusta. Es bonito. Creo que nos merecemos un café. Sí, yo también. Siempre que puedes sales fuera. Sí, me encanta mirar el cielo. ¿Qué verás que yo no puedo ver? Me pregunto. No quiero estropearte la sorpresa. Puede que lo veas más tarde. Venga, el café está listo y hace mucho frío. Ah, sí, sí. Tenemos mucho trabajo. Ven. ¿Tienes hambre? Sí. Sí. ¡Gracias por ver! Voy a echar los fideos. La verdad es que mi abuela le echa pechuga de pollo, pero así también estará buena. Lo sé. ¿Qué? Que está buena, ya la he probado. Ah, sí. Cuando estabas malo. Sí. ¿Limón? Aquí. El limón es muy importante. Es el ingrediente secreto de la receta. Tenemos que ponerle. Así. Hay que removerla hasta que hierva. Tienes que estar atento. Sienta genial en invierno. Te reconforta y da un montón de energía. Vale, me acordaré. No tenías por qué traerme. Hemos trabajado bien. Sí, muy bien. A Yasemin le encantarán. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Perdona. Nuestro trabajo está satisfecho, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Gracias. Gracias. Por todo. Me alegro de que hayamos podido trabajar juntos. Défne. No quiero seguir así. ¿Cómo? No sé. Así, como hoy. Como si solo fuéramos colegas. Pero hacemos un buen equipo. Ese es el problema, Défne. Los somos. Muy buenos. Juntos somos increíbles. Pero no conseguimos estarlo. Te acercas a mí. Juegas conmigo. Me dejas el boli en la mesa. Los regalos. Y al rato, es como si nada hubiera pasado. No lo entiendo. En serio. A mí tampoco me gusta. Lo que hago. Défne. ¿Qué pasa? Debería irme. Espera. Hablemos. Pero sin llantos. Défne, mírame y cuéntamelo. Lo que me trajo hasta aquí. Yo no quería que pasara. Estoy metida en una trampa. De la que no puedo salir ni escapar de ninguna forma. Quiero quedarme. Pero no puedo quedarme. Luego hay una parte de mí que quiere huir. Pero no lo consigo. La verdad es que este problema me ha aportado cosas buenas. Es muy raro. Défne. ¿Vas a seguir dándole vueltas a ese tema? ¿O vas a contarme de una vez el problema? No voy a decírtelo. Un día... La défne, que es libre como un pájaro, volará hasta ti, llena de amor. Deseando pasar su vida contigo. No me mires así. Muy... Pronto llamaré a tu puerta. Y te diré a la cara, Homer, ya me tienes aquí. Y no volveré a irme. No me preguntas más. Y no volveré a irme. El día D se acerca. Operación 2016. Voy a cortar la electricidad de todo el edificio. Voy a cerrar con llave todas las puertas. Tendrán prohibido salir de esta casa hasta que sean pareja. Ay, esto tiene que acabar. Ya le queda poco, Minele, queda poco. ¿Puedo saber a quién, señora Neriman? A Homer, cielo. ¿Conmigo? Ay, qué graciosa. Tienes mucho sentido del humor y tú no lo sabes. Creo que voy a pasarme 15 años riéndome. Condemne, por supuesto. ¡Bomba! Son muy testarudos, pero ellos no van a poder conmigo. Si no traga por las buenas, tendrá que hacerlo por las malas. Vamos, hombre. Estoy muy feliz porque quedan dos días. ¡Yupi! Querida, ¿dónde has puesto la salsa? Hay que añadirle un poco de comino a la comida. Ayuda a tener menos gases. Por eso siempre... Neriman, ¿por qué gritabas? ¿Se te oía desde arriba? ¿Qué venía eso? No estaba gritando, querido. Mine y yo estábamos hablando de dieta, de hacer comida sana y de practicar deporte. ¿No la ves? Solo pesa 150 kilos. ¿Verdad, Mine? No. ¡Mine! Solo 120. ¿Qué más da, Gita? ¿Qué haces aquí, Nesmi? ¿Por qué no te vas y nos dejas solas un ratito? Neriman, estás conspirando otra vez, ¿verdad? Nesmi, ¿por qué iba a estar yo conspirando? Lo que pasa es que algunas veces suelo llamar a Mine por un nombre distinto. ¿Verdad, Ressant? No sé, Neriman, no sé. Ay, joven mamba negra. Ay, tranquila, ya se ha marchado. Vas a ver cómo esta vez no falla nada. Voy a poner juntitos a la pólvora y al fuego para que explote. Quiero que todo salga ardiendo y que el hielo de Homer se derrita para siempre. Dejemos que ellos acaben la colección y después de eso estaremos en paz. Bueno... Ha salido muy bien. Eso creo. Bueno, ahora cuéntame qué te pasa. ¿Tanto se me nota? Digamos que te he visto más feliz de lo que te veo ahora. Estás como distraída. Está claro que hay algo que no anda bien. Mi vida está patas arriba ahora mismo. He tenido una pelea con mi novio. Y encima... No dejo de cometer un error tras otro. En el amor no existen los errores. Eres libre de hacer lo que sientas. No estoy muy segura de eso. ¿Quién es tu novio? ¿Le conozco? ¿Cómo se llama? Ismael. ¿El qué? Está en la empresa como algo parecido a mi asistente. Pero ambos somos muy distintos y tenemos pocas cosas en común. En realidad no hay nada especial que nos una. Pero me enamoré de repente. Le miré y lo fue todo para mí. Y luego las cosas cambiaron. Sí. Creía que nos queríamos lo suficiente como para que no importaran nuestras clases sociales. Pero... Algo se nos pasó. Y yo le dije cosas horribles, muy feas. Pero sigues queriéndole, ¿verdad? ¿Bromeas? Estoy loca por él. No me lo quito de la cabeza. No me lo quito de la cabeza. Anda, pasa. Charlemos un rato. La echo de menos. Pero... Sé que soy un burro. El burro más cerco que existe. Por muchas cosas que haga, me siento incompleto. ¿Y vas a perdonarla? Tengo sus palabras grabadas en mi cabeza. Dijo cosas peores que el veneno. No puedo digerirlas, pero tampoco puedo escupirlas. Ni siquiera sé si quiero perdonarla. No sabes si estás ganando o perdiendo. A mí me da igual quién gane. Jamás entenderé eso de ganar o de perder en el amor. ¿Qué ganas cuando eres el ganador, Di? Es lo que ganas. Entonces no tiene ningún sentido perder a quien amas. Así es. Me parece que tu situación es más complicada. Ni te imaginas. Creía que todo había terminado, que él y yo... Nos habíamos separado. Y mira ahora cómo estamos. Literalmente por los suelos. Te juro que me alegra que me lo recuerdes. Yo me decía que ya estaba mejor. Que había conseguido que nada de esto me afectara como antes. Que tenía totalmente naturalizadas mis sensaciones. Y ahora me he hundido otra vez. ¿Qué tipo de historia es esta? ¿Qué ha pasado ahora? He hecho una promesa. Una de las gordas. ¿Podrás cumplirla? Lo haré. Bueno, no hay más remedio. No sé cómo conseguirlo. Pero ya veré. Solo de esa forma podré respirar. Pero una llamada suya bastó. Cogí el primer vuelo a Estambul y aquí me tienes. Sé de lo que hablas. Dices que no lo harás, pero luego... Pero la cosa no fue como me esperaba. Antes todo era muy diferente. Le decías a alguien el nombre de Is y pensaba en el de Omer. Era Isuno. Siempre pensé que no se alejaría de mí. No sé cómo, pero su amor siempre volvía. Era una parte de mí a la que no podía renunciar. Sí, pero no consideraste que él pudiera ser el que renunciara a ti. Exacto. Nunca imaginé que algún día pudiera querer a otra persona. Debió de ser muy doloroso. Muchísimo. He sufrido muchas derrotas en esta vida, pero la de Omer fue la que más me afectó. Intento mantenerme firme y no perder la compostura. Tiene que doler. No sabes cuándo. Y te diría aún más, pero no quiero revolver el tema. Las derrotas no se digieren bien. Ay, a todo el mundo le pasa alguna vez. Pero no te lo tomes a pecho. Seguro que sacaste algo positivo, ¿verdad? Mañana vas a tener que recordarme eso. Bueno, vale. Buenos días. Buenos días. Sinan, responde a esta pregunta. ¿Sobre qué? Trabajo. Seré una ingenua por pedirte consejos de trabajo, pero quiero seguir aprendiendo. Tranquila. No eres ninguna ingenua. Pregunta lo que quieras. Podemos quedar después del trabajo. Vale. Estupendo. De acuerdo. Perdona. ¿El trabajo es fácil? El amor no tanto. ¿Qué tal con Ismael? No contesta a mis llamadas. ¿Y tú qué tal con Sude? Pues bastante mal. Me temo que nuestro próximo encuentro termine en comisaría o en un hospital. El amor es así. Te hace perder la cabeza. Me ha convertido en un gruñón. No le hemos dado al botón. 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 Muchas gracias. ¡Gracias! ¿No viene nadie más? Por favor. Muchas gracias. ¿Qué? Por el graffiti. Quedó muy bonito. Sí, es que no me acordaba. Se me vino a la cabeza y me dejé llevar. El tuyo también era muy bonito. ¿Estás molesto? ¿Por qué lo has hecho? No sé. Supongo que me enfadé mucho y sucedió. También haces promesas. Dices cosas bonitas y me convences. Pero te miro y veo a otra Dezne delante de mí. ¿A qué viene eso ahora? ¿A qué eres dual, Dezne? Creo que no confías en la promesa que te hice, ¿a qué no? ¿Estás convencido de que no seré capaz de cumplirla muy bien? Si tú fueras yo, ¿lo creerías? Está bien, no creas en nada. Puedes hacer como si no te lo hubiera prometido. Ya estoy harta. Le digo que voy a cumplir una promesa y va y empieza a burlarse de mí. Puede que cumpla la promesa. ¿Quién sabe? Yasemin, a Sude la criamos alejándola de aquello que pudiera hacerle daño. ¿Entonces estarán contentos porque está con alguien como Sinan? La verdad es que es un buen hombre. Pero tengo entendido que pasó algo contigo en Passionis y no me gusta que Sude se meta en esas batallas. No hay ninguna batalla. ¿Por qué te interesa ella? No quiero que se vea envuelta en esta clase de conflictos si quieres conseguir algo que no sea a través de mi hija. He contratado a Sude porque es una chica muy competente. Me pareció entusiasta y trabajadora. Le he dado una oportunidad porque creo que hará un buen trabajo. Nada más. No hay otro motivo. Será despedida enseguida si veo que no es así. Fue el trato que hicimos. Ahora está a prueba. ¿En serio? Sí. No lo sabía. Bien, Yasemin. Despídela en cuanto veas que no hace bien su trabajo. Despídela porque Sude tiene que evolucionar, tiene que madurar y aceptar que tiene que pagar por todos sus actos. Téngalo por seguro. Ya no somos unas desconocidas. Hemos pasado tiempo juntas y si hay algo que tengo claro es que la prima de Homer también es mi prima. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted. Mañana por la tarde todo habrá terminado. Mi trabajo habrá merecido la pena. O me direzme juntos de nuevo. Tú lo has dicho, querido Coray. Iba a resolver hoy el asunto de Sude y Aymen pero Sude se ha ido a trabajar corriendo. ¿Y a qué venían las prisas? Ay, te aseguro que no tengo la menor idea. No sabes lo preocupada que estoy, Coray. Trabajar tantas horas es súper negativo para una mujer. Una mujer que trabaja mucho está estresada y le salen arrugas. Y esas cosas aparecen cuando menos te lo esperas, querido. Ay, Coray. No quiero que Sude trabaje de sol a sol como esos adictos al trabajo. Si no, no tendrá tiempo para hacer ejercicio y se le pondrá el culo gordo. Ay, no digas eso, amor. La verdad es que tienes un problema bastante gordo con eso. Qué tensión. Mira, Cari, como esto no se acabe pronto, se te va a dibujar una línea horizontal en toda la frente. O lo que es aún peor, una línea vertical entre las tejas. Ay, eso me ha estresado mucho. Así que voy a llamar a Aymen para que se estrese él también. Eso, llámale. Haz tu trabajo. Hacer llamadas es lo tuyo. Hoy. Pondré manos libres. Vale. ¿Qué estás haciendo? Pasear. ¿Y usted? ¿A quién le toca odiar hoy? A ti. Anda, dejaos de tonterías y cuéntame. ¿Has llamado ya a Sude? No, todavía no. Ay, no podemos esperar toda la vida que os juntéis. Llámala. Si no tienes saldo, te mandamos un poco. Cari, que a lo mejor el chico es pobre. Tienes que llamarla ya. Debes recordarle que existes, hijo. Que sienta tu presencia. Llámala dos veces, dos veces al día. Pero llama después de comer porque cuando tienes hambre eres insoportable. Lo haré. Ay, qué comprensivo es. Qué lástima. ¿Vas a llamarla o no? Vale. ¿Y a qué estás esperando? Señora Neriman, si no cuelga, no puedo. Ay, no. Así os escuchamos. Así no puedo. ¿Quiere una teleconferencia? ¿Una conferencia? No me gustan las conferencias. Nunca iba a las que hacían en el cole. Me cabreaban. Niña, una conferencia telefónica. Ay, eso es de lo que yo estaba hablando. ¿De qué iba a hablar si no? Ay, eres mi flor. Y tú, mi bebé. Mi amor. Ay, centrémonos, Cory, que nos vamos del tema. No, me ha oído. Ah, vamos a hacer una cosa. Primero vas a llamarla tú y luego la llamaré yo. No, primero te llamo yo. No, primero a ella. No, porque si la llamo sospechará. Mejor que me llame ella. Estoy segura de que lo hará porque soy su madre y querrá saber dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo. Así que llámala tú y luego me llamas a mí. Vale, la llamaré para que me recuerde. Aunque dudo mucho que me haya olvidado. Ay, este chico tiene el ego muy subido. Nunca consigo acostumbrarme a ese carácter. Ay, alguien está llamándome. Venga, cuelga y me llamas luego. Ay, Pampa Nedra. Hola, papito mío. Iba a llamarle ahora mismito, pero me he equivocado de número y cuando iba a marcar he llamado por error a la tintorería. Últimamente tengo tanta ropa sucia que lavar que no se me va de la cabeza ni olvido de todo. ¿Por qué te me pones a hablar de la ropa sucia? Llamo para hablar contigo. Un momento, señor Juluzi, yo también quiero hablar. ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? Le hemos echado mucho de menos. ¿Qué ha estado haciendo vivir como si no hubiera un mañana seguro? Al fin y al cabo ya tiene un pie en la tumba y el tiempo corre que se las pela. Uy, perdone, ¿qué estoy diciendo? Pero si usted está hecho un chavalín no hay más que verle. Juluzi, estamos diciéndole que le echamos mucho de menos. Nedimán, que no se meta en la conversación. Escucha, quiero que mañana traigas a esa chica a desayunar conmigo. ¿De acuerdo? Hace mucho que no nos vemos y tengo ganas de ponerme al día de todo. ¿De qué chica habla, papá? ¿Cómo que de qué chica hablo? ¿De Defne, la novia de Homer? Ah, se refiere a Defne. Está muy bien y le manda recuerdos. Nedimán, te digo que quiero que Defne venga mañana a desayunar conmigo. Ya, nos invita a desayunar para que Defne vaya bien. Sí, esto se ha alargado mucho. Venid para que yo me entere de qué ha pasado y cómo ha terminado la cosa. Os espero mañana a las once. De acuerdo, no lleguéis tarde. ¡Bang! ¡Vuelve a estar obsesionado con Defne y Homer. Vaya. ¡Ay, Cori! ¿Qué? Mírame. Dime si ya están saliéndome las arrugas. ¡Ay, no, Cari, no te preocupes! Por suerte existe el botox. Tu piel es lisa como la de una estatua. ¡Ay, esta mamba negra va a acabar conmigo! ¡Ay! Cori, mira esos papatos, cómpramelos. Señorita Yasemin, tenga nuestra colaboración con Passionis. ¿De verdad? ¿La habéis acabado tan pronto? ¿Sin peleas ni gritos? Pues sí, hemos hecho un gran trabajo. ¿Nos llevamos bien? Así que habéis trabajado como dos personas normales sin peleas. Exacto. Con él me alegro mucho. Yo también. Acabada esta colaboración no hará falta hacer ninguna otra más, ¿vale? No puedo prometértelo. La colaboración con Seguí ha sido promechosa. Si un día se da una situación como esta, repetiremos la colaboración. No, ni hablar. ¿Por qué? Bueno, pues porque no creo que eso vaya a ser necesario. Defne, esto es fantástico. Habéis trabajado en perfecta armonía. ¿Por qué no repetirlo? Bueno, está bien. Haré lo que diga. Estaré en mi despacho. Defne. Ismael, ¿está bien? Mire, no puedo hablarle de ese tema, señorita Yasemin. Lo que hablamos Isso y yo se queda siempre entre nosotros. Por eso nos contamos todas las cosas que nos pasan. Espero que entienda por qué no puedo contárselo. me hago cargo. Solo te he preguntado porque suponía que sabrías algo. Pasamos por un mal momento y estoy muy preocupada. Estará tan confundido como lo estoy yo. Él también me echará de menos. Mire, no me pregunte esas cosas que no puedo contarle nada. Además, es algo que tienen que resolver en privado. Por favor, no me meta en esa historia porque voy a pasarlo muy mal. Vale, Eterne. Gracias. Puedes irte. Cielo, me voy ya. Nihan, Nihan, creo que me muero. Pero, ¿qué te pasa? ¿Tienes mal aspecto? Estoy enfermo, ¿no lo ves? No puedo abrir el bar ni levantar un brazo. Nos pillan mal momento. ¿Qué hacemos? Tú tranquila, me iré con mi abuela para que me haga un caldito de pollo que seguro que me pone bueno en un santiamén. Eso ni se te ocurra hacerlo. Se pasará la vida recordándome que te pusiste malo y que te curó. No puedo aceptar esa derrota. Ay, no puedo pedir el día en el trabajo. ¿Qué hacemos? Un momento. Lo que a ti te preocupa no es el hecho de que yo esté enfermo, sino que mi abuela lo sepa. Sí, así es. Mira, yo voy a hacer que te recuperes, ya verás, pero con tu abuela no vas. Prohibido. Sé que va a martirizarme de por vida. Esto no te pega, Nihan. competir con la enfermedad de tu marido. No os entiendo a las mujeres, sois muy retorcidas. ¿Montas todo esto por un simple plato de sopa? Serdar, puedo matarte. Prefiero que no te recuperes y mueras antes de verte ir a su casa a comerte una sopa. Eres muy cariñosa y comprensiva. Tu compasión me ha calado en lo más hondo. Gracias. No bromeo, te mataré. ¿Por qué no haces algo? Recupérate por tu cuenta. ¿Y cómo esperas que me recupere? ¿Así, hablando contigo? Yo qué sé. Duerme todo el día. Yo te cuidaré cuando vuelva a casa, ¿vale? Hala, a dormir. Mujer cruel. ¿Qué puedo hacer? Me haré un té, a ver. Hicieron muchas cosas. Sí. ¿Qué te parece? Armaron un gran revuelo en aquel tiempo con este modelo. Era un diseño muy moderno. ¿Ves? Esto es lo que marca un punto y aparte. Vale, evolucionaron, fueron más allá en el diseño y que nosotros también. Vaya. Pero bueno, Eimen, ¿por qué una videollamada? Por hacerte un favor. ¿Un favor a mí? Vale, a mí. ¿Eh? ¿Cómo estás? Tenemos que vernos. ¿Para qué? Para que pueda enamorarte. ¿Por qué dices eso? A ver. Tu madre está presionando a mí. Ah. Uf, está bien. Nos vemos esta noche. Te llamo más tarde, ¿vale? Hola, ¿me estás escuchando? Está bien, hasta luego. Nada, no es importante. pero vas a alucinar. Cuenta. Mi madre ha pagado a un tío para que me enamore. ¿Qué? Lo que oyes, literalmente, ha alquilado su amor. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Pues pagando para que yo me olvide de Sinan. Sí, ha llamado a un chico y ha llegado a un acuerdo económico con él para que me enamore. No entiendo a ese chico. ¿Cómo aceptas algo así? ¿Por qué motivo lo haces? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Cuáles son tus objetivos? No digas eso. Puede que el chico necesite dinero. Que le haga falta. Ya, digamos que necesita dinero. ¿Dónde has visto tú que un amor así pueda forzarse? No sé. Dímelo tú. Dímelo tú, Devne. ¿Cómo voy a pillarme yo por ese tío que tengo que ver yo con él? ¿Cómo puedo enamorarme de alguien así? Claro. Es absurdo. No tiene sentido. Tenían que ponerlo como otra definición de absurdo en el diccionario. En mi vida había oído algo tan absurdo. Es el absurdo de los absurdos. Absurdísimo. Como mi madre. Venga, dejemos el tema y trabajemos. Sí, será lo mejor. ¿Devne? ¿Ah? Tienes un tic en el ojo. ¿Por qué? No. ¿Qué va? No. Es del shock. Digo, de la sorpresa por lo que hace la señora Neriman. Sí, es de lo que no hay. Y eso, que tú no la conoces del todo. Es que ni te imaginas hasta dónde puede llegar. Vaya. Ay, y pues por lo que la conozco sé que... No que va, no la conozco para nada. Está lleno de zapatos. Y todos son bonitos. Ese de ahí es precioso. Mm-hmm. ¿Querías verme? Pasa. ¿Qué tal el graffiti de Defne? Ambicioso. Es una dura competencia. Es muy bueno. Mucho. Pero esto es todo un reto, ya lo sabes. Está claro que nos está retando. Habrá que ir en cuanto podamos y dibujar encima. Hagámoslo. Si me han ocurrido muchas cosas, lo tengo todo en la cabeza. Esto será muy divertido. Eres una gamberra, Is. Te encantan estos momentos. Homer, lo comentas como si no me conocieras. Claro que me encantan estos momentos. Mirada. ¿Quién fue a hablar? Cabezota. Cabezota. ¿Qué te pasa? La actualización. Puedes subir cuando la hayas leído y lo hablamos con Sinaen y Homer. Está bien. Iré. ¿Sigues con el tema? ¿Hay alguna novedad? Sigue sin cogerme el teléfono. ¿Qué te pasa? Cuando a mí me pasa algo así, no soy de esas que dejan que estén solos o que esperan a ver si se sienten mejor. Si le quieres, lucha. No dejes de llamar hasta que lo coja. ¿Y si nunca lo coge? Mejor. Porque seguro que él te llama algún día. No. 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 Defo. ¿Mmm? La fiebre sigue sin bajar. Estoy muy mal. Seguro que me muero. Deja de hacer la sopa y prepára mi entierro. A ver, déjame mirar. ¿Qué? Hermano, tienes una fiebre altísima. Es verdad, debería dejar de hacer sopa y preparar tu entierro. No sé cómo sigues vivo. ¿De verdad? Claro que no. Y lo del entierro le corresponde a tu mujer. ¡Defo! Anda, no te enfades. No tienes fiebre, así que no te morirás. Eres un poquito exagerado. ¿Cómo? ¿Yo exagerado? Porque todas las mujeres que me rodean tienen el corazón de hielo. No lo entiendo. Yo solamente pido que me den unos pocos vimos. No es tanto pedir. Hola, Eso. Hola, Peque. ¿Qué te pasa? Tienes cara de perro callejero. Y tú de hacer gapocha. ¡Hombre! Oh, menudo cabreo. ¿Qué le pasa? Está de mal humor, déjalo. ¿Qué le pasa? Pasa. ¿Estás aquí? No sabía dónde estabas. Bravo, Serdar, bravo. Salgo antes del trabajo por ti y tú en vez de hacerme caso te vienes con tu hermana. Bravo. Oye, no me grites. La abuela está con la vecina y no sabe que estoy malo. ¿Te vale? Vamos, cielo. No te enfades. Creo que, como no ha podido salir, está deprimido. Pues sí, sacadme de aquí. Esta enfermedad me ha hundido, la moral. ¿Por qué no jugamos al billar? Buena idea. ¿No estabas enfermo? Ya no. Me va a venir bien que me dé el aire. Seguro que me animo. La verdad es que hace mucho que no jugamos. Podemos ir allí a divertirnos un poco. No. Es verdad. Nos hemos vuelto unos aburridos. Creo que el matrimonio y el amor nos han amuermado. No, hombre. Eso no es verdad. Arriba. Venga, vamos. Eh, tú. No pases más. Deja ahí los zapatos. Vale. Anda, vamos. Los zapatos ahí no se entran. Apago la sopa y salgo enseguida. A ver, la colección es genial. La verdad es que es un buen trabajo. Luego miraremos las cifras. Bien. La situación es muy buena. Yasemin, ¿tú qué opinas? ¿Perdona? Yasemin, no te separas del móvil. Voy a pensar que vuelves a tramar oscuros planes. No os metáis con ella. Es un tema serio. ¿No te ha contestado todavía? ¿Quién? Es un tema personal. Ismael. No contesta. Ni me llama. Estoy a la espera. Es mejor no hacerse la dura. Cede un poco. Ceder o seguir en tus trece a veces no sirve. El amor es una ruina. Se pasan los días y ni una llamada ni mensajes. Luego te dice hola y ya te tiene. No sabía que estuviera aquí William Shakespeare. Ya. Mensaje suyo. Estoy con amigos. Hablamos luego. Dile que te diga dónde está y nos vamos para allá. Vaya con Isma, sasaco. Venga. Voy a hacerlo. Perdón. Perdón. ¿Qué haces, hombre? Cerdar. ¿Puedes callarte por una vez? ¿Dónde estás? Ismael. Te dejamos si quieres. No. Vamos, vamos. No seas tonto. ¿A dónde vais a ir? Hemos venido juntos. Y juntos nos iremos. Guapa. Ay. Lo tengo. ¿Dónde está? En un bar de billares de su barrio. Quiere que vayas. Yo también lo creo. Te ha dado la localización exacta. ¿Qué podría ser si no? Está muy claro. ¿Qué puedo hacer? Is, dime. Tienes que ir a verle. No sé. Tal vez no sea el momento adecuado. Está con sus amigos en un bar. Chicos, podemos acompañarla. ¿Os animáis? ¿De verdad os vendríais? Yo había pensado trabajar un rato en... Sinan, deja eso. No vamos a dejar a Yasemin sola. Homer, vamos. Chicos, no queremos obligaros, pero... Vuestra presencia será un apoyo. Vale, venga. Voy. ¿Te apetece? Sí, venga, vamos. Vale. Chicos, sois geniales. Muchísimas gracias. De nada. Así se hace. Esa es mi chica. Choca esos cinco. Venga, Nihan. Esta noche vamos a darles una paliza. Por supuesto. Pero bueno, si sigues tirando tú. Tú a callar. No te metas. Son mi turno y mi bola. Tira, Nihan. Muy bien. Saludá, déjalas. Perdón. Oye, Isu, nos están zurrando. Nuestra dignidad está en juego. Pero porque estoy enfermo, si no... ¿Eh? ¿Quieres dejar el móvil ya? Tenía que haber elegido a mi mujer. Últimamente tomo unas decisiones malísimas. Tranquilo, estaba mandando un mensaje. Bueno, allá voy. Me toca. Preparaos, chicas. Venga. Voy a daros unas lecciones para que veáis cómo se juega. Se te ve muy seguro. Va por ti, amiga. Chulito. Creo que esa ha entrado. Ajá. Así me gusta verlas calladitas un rato. Hemos aprendido muchas cosas de Isu, ¿verdad? Sí, un montón. Ha sido muy revelador. Sí, sí. Ha sido una suerte que nos haya dado esta lección para que aprendamos. Uy, la he tocado con la mano. Veamos de qué eres capaz. Madre mía, tanto hablar para eso. Es que estoy malito. Sí, sí, muy malito. No tengo mucho tiempo. Me quedo un rato y me voy. ¿Qué? Nada. ¿Por qué no dejas de mirarme como si fuera en bikini? Me hace sentir un poco incómoda. Eres preciosa. Ya lo sé. Ni lo has dicho otras veces. ¿Y lo sabes por eso? Claro que no. ¿A ti qué te pasa? Amen. ¿Cuándo vas a decirme algo que no sepa? Cuando seas vieja. Pues eso no lo verás. Quizá. ¿Cuándo vamos a marcharnos? ¿Vamos a estar aquí mucho? Quizá tu madre esté observando. Así que tenemos que quedarnos más tiempo. ¿Pedimos algo? ¿Tienes hambre? No me gusta comer nada a estas horas. Gracias. Vale. Yo sí. Disculpe. Venga, hombre. Quiera de una vez. Espera. Piso. ¡Venga! 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 Podemos no molestar. ¿Podemos echar una partida? Hola. ¿Podemos? Claro, claro. Vale. ¿Qué me dice eso, Mer? ¿Te apuntas? No tengo mucha idea de billar. ¡Anda! Esto sí que es nuevo, hasta cuesta creerlo. No te preocupes, te enseñaremos. Mejor dicho, mi hermano te enseñará. Claro, sin problema. Hola. Nihan, ¿quieres volver en ti? Eh, bueno, si no me equivoco, tenemos que formar equipos. Pues nosotros, contra vosotros. ¿Qué? No creo que sea muy justo, pero... ¿Por qué? Porque somos muy buenos, bastante. Ah. Ya se verá. Bueno, ¿por qué no empezamos? Adelante. Es que no puedes parar de comer. ¿Qué va? Y me falta el postre. Así mato el tiempo. ¡Qué bien! Luego, si quieres, me comes a mí. No sé dónde narices metes todo lo que comes. Vaya, así que te has fijado en mi cuerpo. Anda. ¿No es precisamente para eso, para lo que lo cuidas? No. Para tener una vida larga. Ah. Quieres tener una vida muy larga. Por cierto, ¿cómo eres capaz de vivir así? Sin amor, sin emoción, sin ponerle sal a la vida, ni siquiera tienes novia aún. Estoy aquí por ti. Hablemos de ti. Venga, cuéntame. ¿Qué te cuento? Lo de ese hombre. Que debes olvidar. Pero no puedes. Sinan. Sí. Es que Sinan no es asunto tuyo, ¿sabes? Es alguien muy especial para mí. Y no voy a ponerme a hablar de él aquí. Como quieras. No me lo cuentes. Era para hacer más amena la espera. Vale. Le conozco desde que era pequeña. Sí. Es el hombre más maravilloso del mundo. Desprende una energía increíble. Es capaz de atraer a todo el mundo con esa energía que transmite. Pero tiene un defecto. Anda, tiene un defecto. Menos mal. Claro que lo tiene. Si discutes con él sobre cualquier tema, todo el mundo le dará la razón sin planteárselo. Es tan bueno que nadie ve nunca nada malo en él. Pero tú no lo ves así. Claro que no. Está equivocado. El error es suyo. Pero nadie lo ve ni lo cree posible. ¿Qué ha sido eso? ¡Para, para! Lo he hecho porque tu madre está ahí. ¿Eso es verdad? ¿Dónde? No mires. Te está mirando. Está bien. Acércate. 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 Supongo que es edad de nacimiento porque no había jugado nunca. Me suda la mano. Voy allí. Esta no ha sido tan buena. Vaya. Venga, Defo. Te toca. Muy buena. Estupendo. Creo que me toca a mí. No te preocupes. Calma. Perdón. Perdón. Suele pasar. Tranquila. La próxima vez acertarás. Bravo, amor. Qué buena. Ha sido mala suerte. Tranquila, no importa. Gracias. De nada. Allá voy. Eres buena. Bueno. Eres buena. ¡Vamos! Esta va por ti, chata. Eres el mejor, amor. Sí, señor. Bien hecho. Homer. Te toca. Voy. ¿Qué tengo que hacer? Que alguien me explique. Pues lo que tienes que hacer es darle a la bola con el palo este. Gracias. Así no. Estás demasiado rígido. Relaja el brazo. Vale. Ahora pon la mano sobre el tapete. Los dedos así. Pero sin apretar el palo con el dedo. Bien, así. Y luego tienes que golpear a otra bola. Está bien, vale. Lo pillo. ¿Ah, sí? ¿Qué onda, mi madre? ¿Puedo seguir? Sí, claro. Sigue. ¡Ay! Te arranco los ojos. ¿Qué estás mirando? No sé por qué te pones así. ¿Por qué te pones así? Está prohibido mirar hacia allí. ¿Me oyes o te mato? Uy, qué pena. Suele pasar. Tú tranquilo, ya te saldrá. A ver, Cari, ¿a quién buscas? Ay, entremos un momento. Este sitio es muy raro, hay poquísima gente. Ay, sí, es verdad. Tienes razón. Pero me apetece entrar. Qué remedio. Allí están, mira. Allí, están allí. Ah, ya los veo. Ya los veo. Hoy, pues, yo aquí. Hoy. Sí, allí está Sude. Mira, es preciosa. Qué peinado más adecuado lleva. Se ha arreglado para él. Ahí, ojalá sea así. Ten cuidado, mira, pero sin llamar la atención. Si ese chico se ha ganado a Sude, habremos ganado todos. Si no, estaremos acabados. Ay, Nero. Me cuesta mucho verle a él desde aquí. Daría lo que fuera por ver cómo va vestido. Nero, ¿de qué crees tú que estarán hablando? Kari, no sé si deberíamos haber traído a ese amigo que sabe leer los labios. Porque míralos. Parece una película moda. Ay, el aburrimiento me invade. Vas a comerte eso de una vez. Ay, ¿no te das cuenta de que tu comida está provocándome? ¿De verdad crees que un lector de labios sabría lo que dicen? Me encantaría leerle los labios a Homer. Habrá una máquina que pueda leerle la mente a Homer. ¿Tú sabes si eso existe? No te da vergüenza. Con la que está cayendo vas y te pones esa ropa solo para seducirle. Ay, no sé a qué estás esperando para casarte. Ay, Kari, no te metas con ellos. Déjalos cenar tranquilos. Vale. Ay, Nero, voy a decirte algo. No me gusta nada ese chico, no es nada activo. Está y tieso como un palo. Además, está dándonos la espalda y eso me parece inaceptable. Pero si todavía no le has visto la cara. Querida, uno sabe cómo es un libro solo con ver su portada. Me está cayendo gordísimo. Mira, sude la pobre. Tiene cara de haber probado leche agria. Ay, querida, también te digo que es una cara habitual en ella. Ay, pero puede que esté mirándole así por amor, Coray. No, lo dudo mucho. Cariño, esto es un peñazo. Deberíamos interrumpir la escena y salvar a esa pobre criatura. ¿Salvarla de quién? De ese horrible pasmarote con el que está. Te recuerdo que fuimos nosotros los que le buscamos. Ay, no me digas, lo había olvidado por completo. A veces me pasa, las cosas vienen y van. Qué mala cabeza. Podía darse la vuelta un momento. Te aseguro que es un chico guapísimo y agradable. Todas las chicas van detrás de él. Ay, es verdad, podía girarse un poquito para que pudiera verle. Camarero, por favor. Dígame. ¿Nos trae dos bistecs? Gracias. Ay, Nero. Se parece tantísimo a un amigo mío de la infancia. Esa familia horrible se llevaron a mi mejor amigo a otro país. Ay, ay, va a darme algo. Qué desrecuerdos me vienen de repente. Ay, Cari, tranquilo. Venga. No tengas prisa. Ay, leñe. Ha sido un impulso. Lo siento, no pretendía distraerte. En serio. Madre, qué nervios. Si tan nerviosa estás, deja que le dé yo. Si Nan, ¿te importa callarte? Dezo, concéntrate. Respira. Me tiembla todo. Tú dale. Ya voy. Sí, señor. Bien hecho. Gracias. Enhorabuena, amiga. Gracias, amiga. Bravo. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Enhorabuena. Muy amable. Perdonad, es que se me ha ido. Traga, traga. No te ahogues. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues vamos a guardar los palos, chicas. Gracias. Qué bueno, hermanita. Ha sido un golpe de reino. Vale, gracias. Sí. Ha sido una partida estupenda. Buena partida. Gracias. Me has sorprendido. ¿Por qué? Por tu calidad. Gracias. Espera. ¿Por qué te has sorprendido? ¿Es que no puedo ser buena en algo? Por supuesto. Pues sí, soy muy buena. Y también como asistente. Sé relacionarme con la gente. La repostería. Pero me cuesta convencer a la gente y hacer que me crean. No tengo credibilidad. Yo nunca he dicho eso. Bueno, me voy con mis amigos. ¿Seguimos cabreados? Así es. ¿Por qué? Porque somos mejores así. Al menos yo lo soy. Puedo respirar. El corazón me late. Vale. Tú sabrás. Tú no me echas de menos. De verdad que no. Ese no es el tema, Yasemin. Mi mente no está en paz. Algo no está bien. Ya que estamos aquí, hablemos y solucionemos los problemas. No. Hablar no nos hará ningún bien. Hay que demostrar. Déjalo, Ismael. No me hagas esto. Te estoy diciendo que lo siento. Te estoy pidiendo disculpas. ¿Qué más quieres que haga? Dime. No forzarla. No forzar la relación. Que siga su curso. Si vamos a seguir o no, acabaremos sabiéndolo. ¿Pero no vas a perdonarme? Que el tiempo decida. Esperaremos. Es mejor. La partida se ha acabado, así que será mejor que nos vayamos. Venga, chicos, vámonos. Gracias. Me llevaré la bola como recuerdo de esta noche. Yasemin, nos vamos. Voy con vosotros. ¿Estás bien? Ha sido un placer jugar con vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta otra. Hasta otra. Buenas noches. ¿Por dónde se sale? Por aquí. Ven, Yasemin. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos a otro. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Ya. Ya se han ido. Les hemos dado una buena paliza. Los hemos dejado a la altura del betón. Y has visto ahí, se estaba paliza. Sí, tenía cara de triste. Nos ha salido redondo. Somos geniales, ven. Ven, que te abrace. Tú, míralas. Lo de las mujeres es algo tremendo. Es lo que digo siempre. Si te enfrentas a ellas, es mejor perder. Sí, si no, convierten tu vida en un infierno. Estoy totalmente de acuerdo. Suerte que estaban con nosotros. ¿Y eso? ¿Qué pasa con Yasemin? No pasa nada. Y nada va a pasar. Algunas relaciones es mejor dejarlas que fluyan. Que no haya alteraciones. Es lo mejor. Ay, la operación ha sido un fracaso. ¿Estás bien, querido mío? No, estoy realmente mal. Es que ese chico es clavadito a él. No te imaginas lo triste que me ha hecho sentir esto. Mucho. ¿Tanidos estabais? Mucho más que eso. Teníamos siete años. Ay, Nero, él tocaba la armónica. Tenía un perro que se llamaba Pablito. Ay, en mi vida he visto un perro tan bueno, tan fiel y tan obediente como ese. ¿Y por qué se marchó al extranjero? Porque eran de otro país, Cari. Oh, eran extranjeros. Ay, vinieron a Turquía unos años de vacaciones. Y los dos nos unimos como se une la piel a la carne. No habrá otra amistad igual. Ay, qué penida. No sabes cuánto dolor tengo en mi alma. Sigue, niña. ¿Cómo se escaquía? ¿Y nunca más os volvisteis a ver? No, Cari, qué va. No pudimos. La distancia nos separó definitivamente. Pero aún tengo muy fresca la despedida. Aún siento aquí dentro el dolor, te lo juro. Lloramos mogollón. No sé ni cómo explicarte lo que sentía. Ya. Recuerdo que nos escondimos para que esa maldita familia no nos separara. Yo le decía, no te vayas. Y él me decía, no me iré, me quedaré contigo. Fue la despedida más horrible de mi vida. Ay, Coray, no hay día que pase en el que no me sorprendas con algo. Anda, mira. Sude y Eimen también se han ido. Así que los hemos perdido. Ay, Nero, ¿crees que mi ex best friend aún me recuerda que sabrá de mis éxitos por la prensa especializada? Ay, qué horror, la operación no ha salido. Ay, ¿por qué tiene que parecerse tanto? Ahora estoy en plena crisis, siento las primeras señales de alarma. ¡Me va a morir! Ay, 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 no, Coray, anda, mírame. Todavía tenemos el asunto de Omer y Demne, así que te necesito vivo. Oye, Coray, ¿cómo es posible que un chaval de 25 años se parezca a un niño de 7 años? Estoy tan hundido que no sé qué decir. Querría quedarme un rato a sola, si no te importa. No, amor, faltaría más. Mírala al final, ha tenido que dejarse esto. Ay, qué pena más grande. ¿Quieres que te pida algo más? No lo quiero. Déjame solo. Ay, mi niño, andá, dale eso, que está triste. Ay. El pobre está sufriendo mucho. Cuánto dolor tengo. Ay. Es aquí. Es mucho más bonito que en la foto, ¿verdad? Mucho. Es un buen dibujo. Cierto. ¿Y qué pintamos encima? Espera. No haremos nada. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Lo dices riéndote. ¿Y eso qué importa? Esta pared... Deja que sea la de Demne. Vale. Como tú quieras. ¡Hala! Tengo 14 llamadas de la señora Neriman. ¿Para qué me habrá llamado? Buenos días. A desayunar de inmediato. Imagino que sabe que no soy su criada, ¿no? Calla y escucha. Hablo de la mamba negra. Tenemos que ir a su casa. Vamos. Ya, pero... Sin peros. Te mando la dirección. Espabila. ¡Dios, Dios! ¡Ya está otra vez! Pero bueno... ¡Ay, Nesby! ¿Por qué no te has arreglado? Pues porque no he podido. Se ha empeñado en discutir conmigo esta mañana. ¿Cómo? Ha sido tú el que se ha empeñado en discutir lo que hay que oír. Sude. ¿Por qué haces esto, eh? No pienso ir, Neriman. De acuerdo. Muy bien. Ahora voy a ir porque tramas algo. ¿Lo ves? Se comporta de una manera súper extraña. Primero dice que Homer tiene razón. Y luego... Sude, te quiero mucho. ¿Qué tiene que ver eso? Soy tu padre, niña. Me alegra que vayamos con el abuelo. Voy a contarle todo lo que pasa y me voy a ir a vivir con él. Para que mi papaito no tenga que discutir conmigo. Te doy las gracias, mamá. Ha sido una gran idea. Sude. ¿Por qué me haces esto? ¿Pretendes entristecerme y romperme el corazón? Ya basta. Ya basta. Nesmi, cielito, ve a vestirte. Sude. Quiero que dejes ya de discutir con tu padre. Ay, no os enfadéis. Dejadlo de una vez. Vamos a un desayuno familiar. Anda, querido, vístete y no le hagas caso. Y tú, cielito. Para ya. Ya, pero... Abuela, me voy ya. Niña, pero si no has desayunado. Está loca. ¿Dónde tendrá la cabeza? ¡Ush! ¡Iso! ¡Iso! ¿Defo? Eso, perdona, necesito que me lleves. ¿Al curro? No, a otro sitio. Vale. Si no tengo coche. ¡Ahí va! ¿Y qué voy a hacer ahora? Ya lo tengo. Le pediré prestado el coche a Hassan. Espera ahí. Gracias. Julín. Mira qué casa. Sí, la verdad es que es muy grande. Este es el gran palacio Iplixi. Ahora ves el poder que tienen. De eso nada. Entiendo mejor a Neriman. ¿Recuerdas? La primera vez que te llevé a casa de Homer. ¿Cómo olvidarlo? No. Tranquilo, estoy bien. Vete. Me resulta curioso. ¿Qué tipo de cosas había vivido hasta ese día? No me acuerdo. En fin, tengo que irme. Vale. Gracias por todo. No tienes que dármelas. Adiós. Hasta luego. Devne va a venir ahora. ¿Para qué? Ay, hija. Se la presentamos al abuelo como alguien especial para Homer. Y le encantó. Pero si no están juntos... ¡Cállate! No digas nada de eso delante de ese hombre. O te aseguro que me matará. Ay, vale, vale. Venga, yo voy enseguida. Vete. Señora Neriman. Tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? De ciertas reglas. No entiendo. Mira, Nesmi no sabe que el juego continúa. Así que no puedes decirle absolutamente nada. Procura que no se te escape nada cuando te quedes a solas con él. Si no quieres que te mate. Empezaría a ponerse muy pesado con eso de que deje en paz a Homer. Y no quiero que eso pase. Vale, está bien. ¿Mantendré la boca cerrada? Sude. Tampoco sabe nada de toda esta historia. Además, estamos ocultándole el hecho de que Junusi nos ha dado tiempo extra para que Homer se casen. ¿Qué? ¿El señor Junusi les ha dado tiempo? Ah, no íbamos a decírtelo. De todas formas, a ti eso no te acercó. No olvides que Junusi no puede saber nada. Y que si se entera, nos matará. Ah, y tampoco Nesmi. Resumo. Le ocultamos lo de Sude a Junusi, lo de Homer a Nesmi y todo lo demás se lo ocultamos a Junusi. Lo has entendido, ¿verdad? Estoy hecho un lío. Ahí lo sé. Pero es que se ha complicado mucho. ¿Cómo iba a saber yo que esto iba a llegar tan lejos como ha llegado, eh? Venga, subamos, que están esperándonos arriba. Otra cosa. Nunca hables antes de que yo hable. Limítate a muy buenas. ¿Qué tal está? No lo olvides. Espere. Si usted los ha dejado a solas juntos ahí arriba, ¿no cree que pueden haberse lo contado todo entre ellos? Ah, se me ha olvidado eso. Ellos tampoco saben nada los unos de los otros. Te lo explicaré. Déjelo. No, 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 no. Lo mejor será... Sí, lo mejor es que entremos antes de que se pongan a hablar. Ah, ya me he ocupado de eso. ¿Por qué digo yo quién va a comprar oro hoy en día? Por ejemplo, nosotros nos vimos obligados a comprar un gramo de oro. Fue mi tío por parte de madre el... Ya vale, ya vale, cállate. Es verdad. Pasar tantas horas con Neribán va a hacer que te conviertas en Neribán. ¿Puedo saber por qué la habéis traído? Ni idea, papá. Ya está dentro del coche. Oiga, está prohibido que hablen entre ustedes. No, 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 no.